¿Qué es lo más importante? Vamos a acompañar a las brigadas de poder anti-gandalla que empezó Arne y que han tenido una fuerza, vean, toda la gente, vecinos, ciudadanos comprometidos a ponerse a hacer el bien. Estamos en la embajada alemana, básicamente están quitando ya todos estos rines, estas cosas que se le llaman bienes mostrescos, son estorbos nada más, pero bueno, y empezar a trabajar con ellos en esto que es un gran proyecto, cambio y fuera. ¿Qué pasaría si en la embajada mexicana en Berlín, esto no lo harían nunca? Entonces, ¿por qué los alemanes tienen que venir a hacerlo acá? Entonces, bueno, ahí ya salió acá. Es que son patria de la embajada. Es que la embajada... ¿Cómo están? Buenas noches. ¿De qué podemos servirles? Está prohibido obstaculizar la vía pública de parte de la ley de cultura cívica. Se consta que faltan volar los ciclo confinamientos. Efectivamente. Y recientemente estuvimos, bueno, hace cuatro meses, acompañando al embajador a ver a Xochitl. Sí. Y Xochitl dijo, lo ponemos de inmediato. Así es. Y no han hecho nada. Bueno, hay que decirle a Xochitl. Pues hay que decirle a Xochitl. Yo ahorita vengo en calidad de vecino. Ayer vi a Xochitl, precisamente, claro, no estoy para repetirle cada vez este asunto. Yo lo ofrezco cuando tenga oportunidad de hablar con ellos. Bueno, ahí vemos, pues, rápido ya cargaron un camión. Por allá está la embajada de Rumania. Acá está. Y, pues, bueno, aprendiendo aquí de las brigadas anti-gandalla. ¿Por qué estas cosas no las hace la delegación? O sea, no hacen, no tienen como estas brigadas de que, pues, o no quieren o... ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues, siempre los gobiernos terminan cediendo el espacio público. No solamente ocurre con los gandallas que apartan la calle, sino ocurre con el ambulantaje. Y ocurre con muchos otros fenómenos en donde los particulares empiezan a apropiarse del espacio público y a sacar provecho. Y las delegaciones, pues, ocurren diversas cosas. Una es un asunto electoral y clientelar. De yo quiero votos y no me meto con los ambulantes o con cierto sector que se agandalla la calle. Otra, pues, es no meterse en problemas. Porque, al final de cuentas, el que tú le arrebates a alguien el espacio público que piensa que es personal, pues, en casi todos los casos hay un poco de fricción y en muchos violencia. Y la autoridad no le gusta a veces ejercer actos de autoridad. Son autoridades blandas que no quieren gobernar, no quieren poner orden. Y otros, francamente, de corrupción, ¿no? Donde hay moches y hay dinero y se hacen locos, ¿no? Estamos aquí en la Embajada Española. Ahí están sus aparatos, sus mostrencos. Está prohibido por la Ley de Cultura Cívica y el Reglamento de Tránsito colocar estas fregaderas en la calle, ¿no? Es una cantidad tremenda de cosas que tenían en esta embajada colocadas en la vía pública y está prohibido. ¿Hace cuánto se hacen la brigada? Este, pues, ya llevo varias. Casi unas cinco o seis. Más o menos. Es que está súper padre, ¿no? O sea, ¿por qué ellos impriguen la ley en nuestro país y nosotros no la imprigimos en el suyo? Entonces, pues, no es válido. Ahí está la calle completamente limpia. Y no se los miento, en menos de dos minutos se limpió la calle. Ya te puedes estacionar acá. Ah, y prácticamente estamos inaugurando este espacio de estacionamiento. Si alguien quiere, se puede estacionar. Yo creo que ni siquiera lo saben, pero ya se pueden estacionar. La idea, pues, es formar ciudadanos que quieran defender el espacio, ¿no? ¿Y qué pasa? Porque de repente, pues, estas cosas les ha tocado que como los milagros de Cristo, que sacas el pan y vuelve a aparecer otro y vuelven a aparecer otro. El chiste es que esté alguien justamente en la cuadra defendiendo la esquina. Ok, perfecto. Si lo hace una sola persona y cada vez va, pues, nunca va a acabar el problema. ¿Tienes a la embajada? No, 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 no. La embajada es territorio mexicano. La embajada es de la reja para adentro. Supongo que hay un permiso. Le dijo, no, ¿sabes qué? Ahí viene Arne. Metan sus cosas. Ahí viene Arne. ¿Lo grabaste? Sí. Pues, me quitamos un policía auxiliar. ¿Usted depende de qué agrupamiento? Perdón. Discúlpeme que no pueda darles mi información. Usted es un funcionario público y tiene que darme información. No es optativo, no tiene opción. No, no, no es malo. Usted puede avisar que ahí vienen los vecinos a quitar los trenes, ¿no? Al contrario, tenemos como apoyo. Sí. Pero si usted piensa en eso, adelante. Bueno, aquí le están diciendo que lo tienen grabado. Bueno, lo que está sucediendo aquí es que el oficial, en vez de hacer valer la autoridad, pues, básicamente fue a decirle a los de la embajada que quitaran estos estorbos. Entonces, pues, es lo raro y es lo irónico de nuestro país, ¿no? Los oficiales, la policía, quienes tienen que ser los que hagan valer su autoridad, pues, este, pues, no le hacen valer y están del lado, del otro lado, de la injusticia. Así que, bueno, seguimos aquí viendo como el movimiento en la Embajada de Canadá. A ver. Yo hace 16 años decidí ya no volver a hablar por teléfono. O sea, ¿no te pegas un auricular hace 16 años? Hace 16 años no me pego un auricular y he sobrevivido. ¿Por qué lo del teléfono, eh? Sí, lo del teléfono, porque la gente cuando escribe las cosas es mucho más sintético y más racional que cuando habla. Ok. La gente le va por el chorrillo verbal. Esa es la primera razón. Después, lo que queda por escrito, está escrito y no está sujeto a interpretaciones de yo entendí o quedamos en otra cosa. No hay, no hay esta controversia sobre los acuerdos. Cuando tienes ratos libres y no te está sonando el teléfono, a cada momento tienes que estar contestando. Puedes administrar por lotes tu agenda. ¿Y en cuestiones de emergencia, familia? Eso es lo que siempre me preguntaban. Y les digo, por ejemplo, ¿qué emergencias? Me dicen, un infarto. Le digo, pues háblenle al cardiólogo. Yo, qué chingados, ¿no? Un incendio, pues háblenle a los bomberos, ¿no? Un asalto, háblenle a la policía, ¿no? O sea, ¿cómo te avisaron cuando tienes hijos, no? Cinco hijos. Cinco hijos. Entonces, ¿cinco hijos cómo te avisaban? ¿Cuando nacían? Sí. Bueno, todos fueron partos naturales, entonces tuve, por lo general, diez horas de anticipación. Ah, mire. No hubo. No hubo. Ok. Está prohibido colocar objetos en la vía pública. Usted está en el territorio mexicano, está obligada a respetar, de acuerdo con la Convención de Bienes, artículo 41, las leyes del país receptor. Ari. ¿Qué gracias a este muchacho ya? Lord Daudi ya no va a poder manejar. Pues un ratillo y a ver si ahora en el juicio, a ver cuál es la sentencia del juez. ¿Cómo se ponía ya después? Pues realmente él tranquilo, ¿no? O sea, él... Y te pidió perdón. Sí, 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 sí. Digo, lo que he dicho, ¿no? El perdón lo tiene, se tiene que hacer responsable de sus consecuencias. O sea, yo no soy quien para juzgarlo. Para eso está la autoridad. En todo lo que es el movimiento anti-gandalla también tienen otras variantes que son las estampidas de si los gandallas de la banqueta se respetan. Esas cuando se quitan, se tardan en quitar, ¿verdad? Sí, están hechas de papel corriente y pegamento chingón. Ok, ok, ok. O sea, si tratas de quitarla, mira, mira, queda todo ahí. Sí, buenas, al Mercedes PYD ya le pusimos la estampa de la banqueta. Se respeta para que no se estacionen en la banqueta, por favor. A ver, permíteme, ahorita voy a salir. Ahí está, jefe, la de la estampa. Hasta luego, suerte. Ahí, para que no pongan el carro sobre la banqueta. ¿Por qué, oiga? Porque está prohibido. No, no está prohibido. Ah, ¿está permitido? Sí, está permitido. ¿Me deja entrevistarlo? Sí, claro. Es una novedad esto, ¿eh? ¿Qué tal? No, pues ¿a poco dices que está permitido...? ¿Qué pasa que está el pasillo peatonal aquí? No, no. ¿No? Ah, bueno, explíquenme ustedes, a ver. Al tener automóvil estás obligado a conocer el reglamento de tránsito. No puedes manejar. De hecho, no debías tener licencia. Si no conoces el reglamento de tránsito, está prohibido subir autos a la banqueta. Ah, no, no sabía. Sí, está prohibido. Sí, sí, sí. ¿Va a costar un poquito de trabajo quitarla? Pero te va a dar tiempo de meditar. Ese es el objeto de que esté un poco complicado quitarlo, para que tengas tiempo para pensar sobre los peatones y las personas que hoy tienen dificultad de caminar por la banqueta, ¿no? Creo que es bonito, o sea, entiendo tu posición. No hay que estacionarse en la banqueta. Sí, no, no, yo para aprender, conocer. No, 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 pues por eso. Sí me explico. ¿Y sabes qué? Me da gusto porque cuando estamos haciendo estas acciones, que es para... Te voy a explicar, te voy a explicar. Es una falta administrativa, es una falta de reglamento de cultura cívica. Artículo 25, fracción 2. Nosotros tenemos autorización. No, no existen las... Te lo decimos con conocimiento de causa. No existen las autorizaciones para obstaculizar o impedir el libre tránsito de la vía pública. Estaba, esto estaba... No, no te lo puedes llevar. Vamos a hablarle a la patrulla y nos vamos al juzgado cívico. No te lo puedes llevar. No te lo puedes llevar. ¿Cuál es el motivo? Oficial. El motivo es de que está así. Vamos a ir al juzgado cívico, entonces le hazlo a usted a su mando para que lo desarme y pueda ser usted presentado ante una autoridad administrativa. Bueno, creo que se están saliendo las cosas. Un poquito de control. Vamos a desarmarlo, por favor, presentarlo a su suelo cívico, a su civil. Pero bueno. Vénganse todos. Vénganse todos. Paísa para allá. Un informado no puede subirse a una patrulla de una corporación. Entonces hay que llamar al mando para que lo desarme y entonces ya presentarlo como civil. Si el oficial no me quiere decir que es su superior, entonces ahorita voy a tomar los datos para reportarlo en virtud de que no se está queriendo identificar. Ellos están obligados a identificarse. 62, 32. ¿Ven a anotarlo por ahí? Ok. ¿No se niegan a darme el nombre del mando? No, queremos que ahorita la persona que agredió a mi compañero... No, no, yo le estoy preguntando a usted quién es el mando. Mire, para que yo le pueda dar la atención, por favor. Yo no quiero una atención. Yo quiero que usted me dé el nombre de su superior. Yo ya me presenté. Así es. Yo también me presento con usted. Soy Arnaud de Enrute. Sí, ya lo sé. Así es. Entonces necesito el nombre de su mando. Si la persona que agredió a mi compañero no viene... Ahorita en el juez cívico, en la patrulla... No, pues estamos deteniendo, ustedes se agarran y lo... No lo puede tener usted, no lo puede tener, menos obstruyendo la vida pública. Si usted cometió una falta cívica. Bueno, pues difícilmente van a querer los de la policía. Bueno, son servicios de protección federal, ni siquiera son policías federales. Es el equivalente a la policía auxiliar de los federales. Es una policía rentada de parte de la federación. Pero sí... ¿Los particulares la rentan? Un particular puede rentar. Ok. ¿Vale? Entonces no nos va a seguir su mando. Entonces voy a levantar una queja en asuntos y carlos. Buenas noches. Gracias. Esto creció de una manera descomunal. Sí. Y hay que ahora, el siguiente objetivo es controlar a los chavos a qué... Explicarles. No hay forma de que alguien agarre y jalonee un uniformado. No hay manera. El procedimiento es que llegue su superior, lo desarme y entonces otro policía lo sube. No puede un civil calonear un uniformado por más que le dé ganas. Ni podemos encararlos. Entonces tenemos que ser respetuosos del uniforme de los policías. Aunque a veces los policías se porten gandalla. Pero sí es importante cuidar ese procedimiento, ¿no? Un policía sí te puede detener, sí te puede empujar, te puede tirar, te puede esposar. Tú no puedes tocar al policía. El monopolio del uso de la fuerza la tiene la policía. Pues jamás se jaloneen con un policía. Porque se meten en un problema serio, ¿eh? Hay que decirlo con ese es de voto. Ya se entregan las cosas en la... El Código Civil de la Ciudad de México dice a la autoridad municipal. Hace muchos años hicieron el Código Civil y eran profetas porque sabían que iban a ser municipios, ya no delegaciones. Bueno, las embajadas tienen que venir a eventualmente a reclamarlo y tendrán que pagar su multa. Y aquí lo resguarda el área jurídica de la delegación. Pero digamos, ¿para qué le sirve ahora a una embajada que no lo pueden volver a poner ahí? Ya no lo van a poder volver a poner. Seguramente intentarán ponerlo, pero lo vamos a volver a quitar. Ok, ok. ¿No? Esto es como... Es la UNU Gandaya. No, es la UNU Gandaya, pero lo que es muy curioso es que tienen un poco también el nivel. O sea, estas son de primer mundo. Si se fijan, o sea, estas son las de... Y vean las de Cuba. Las de Cuba sí están hechas como mucho más. Está muy chustoso. Bueno, acá están ya todos los bienes mostrescos. Que de bienes no tienen nada. La verdad es que está ahí la OEA, está España, Venezuela, está Austria, está Alemania. Agáchense para que se vean. Que se vean las embajadas. Así acaba al final. Un día, una noche la brigada como antigandalla. Dejen de tomar acá. Vénganse. Agáchense, agáchense lo más que puedan. ¡Ve, antigandalla! Bien, todo. ¡Ja, ja, ja. ¡Ya, ja. Gracias.